Saludos a nuestra amable audiencia. Antes de comenzar te recuerdo te suscribas a este canal para mantenerte informado con todo lo relacionado con el mundo de los famosos. Selena Gomez sin maquillaje causa terror en redes sociales. La famosa cantante Selena Gomez fue captada sin maquillaje, situación que sorprendió a muchos como lucía. Sin embargo para otros fue justificable puesto que dichas imágenes fueron capturadas cuando la expareja Justin Bieber salía del dermatólogo. En los comentarios se puede leer distintos puntos de vista, entre ellos que la cantante luce guapa como siempre y que cuando vas al dermatólogo no precisamente debes ir con maquillaje o ir vestido como si fueras a una pasarela. Cabe mencionar que Selena ha demostrado a través de sus redes sociales y en los eventos a los que se presenta que va retomando su actitud y su belleza con la que se le caracterizaba. Claro ejemplo hace unas semanas en el que Selena Gomez con el gran vestido que portaba robó gran parte de las miradas en el festival de Keynes. Hace poco también confirmó que va eliminando de su vida al cantante Justin Bieber puesto que borró de su cuenta de Instagram todo lo relacionado a su ex amor. Al igual que la cantante demostró que ha ido dejando los momentos difíciles por los cuales ha pasado en los últimos meses y le ha hecho frente. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que toda esta apariencia física se debe a su ex amor y todos los recuerdos? Quiero leerte en la caja de comentarios. Suscríbete para más información. ¡Suscríbete para más información! ¡Gracias! ¡Gracias!